decidieron irse porque no confían en la justicia, y aquí también le preguntan, Carlos Mesa, ¿confía en la justicia de Bolivia? Por supuesto que no. No creo que haya un solo boliviano, salvo quienes gobiernan y se aprovechan de ello, que crea que la justicia en Bolivia es digna de ser considerada, no puede confiar en ellos. No, no confío en la justicia boliviana, no confío en el Ministerio Público, pero no nos van a vencer, no nos van a doblegar con esa situación. Nosotros tenemos que recuperar democráticamente la justicia, independiente del Poder Ejecutivo, para recuperar la democracia, y eso es lo que están haciendo los ciudadanos, yo también firmé, que firmen los libros para que haya una iniciativa legislativa ciudadana que le muestre al gobierno de Luis Arce que hay centenares de miles y no un millón de personas que están dispuestas a poner su firma, es decir, su cara y su nombre, para pedir una reforma definitiva total de la justicia y arrancársela de este sistema autocrático que la usa para perseguir a sus enemigos políticos y también para administrarla pésimamente para los más débiles que nunca reciben la justicia general. Carlos, hay más.